En este caso, como antes, también dije lo del agua, el alumbrado público es un tema que lleva ya mucho tiempo que no se ha tocado. Hemos optado a una serie de subvenciones que nos aporta LIDAE, donde se han aprobado unas tres subvenciones directas, donde el ayuntamiento pone una parte, y el total de las subvenciones es un total de 600.000 euros en inversión de lo que es. Estamos hablando de, ahí casi que actuamos en todo el municipio, desde la costa hasta el monte, porque tenemos unos costes excesivos, y tenemos que borrar la huella de carbono lo más que nos exige Europa, y por ahí tenemos todo lo que es la rambla, toda la instalación completa de la rambla, tanto en instalación de cableado como farolas, que ya te digo, aquí en nuestro municipio, si vivimos en la costa estamos bien, pero claro, eso conlleva un gasto excesivo por el salitre que conlleva lo del mar, entonces las instalaciones se deterioran y tan sea farolas, bases, cables, pues eso hay que cambiarlo, y eso hace, yo creo que desde que se han puesto no se han cambiado nunca en la vida, y es una opción que tenemos ahora mismo, ya que nos exigen también el borrado de la huella de carbono, es una opción que tenemos para ya acometer todas estas obras. Como ya comentaba, vamos a actuar en todo el municipio, tanto la rambla, San Juan, La Vera, Las Rosas, también decir que hay zonas en nuestro municipio que por lo disperso que es, no llegamos con las instalaciones del cableado, porque es muy costoso, y ahí sí hemos optado lo que es el ayuntamiento con dinero propio, sin ninguna subvención, de hacer una copia de una serie de lámparas solares, para esos puntos ciegos donde no podemos llegar con el cableado, entonces tener en nuestro municipio el alumbrado al completo y colocar ese tipo de lámparas donde ya nos impide que nuestros vecinos no tengan el alumbrado en condiciones. Como ya decía, sé que aquí San Juan de la Rambla es un municipio disperso, donde la calidad del alumbrado sé que muchas veces hay que desear, pero yo creo que con estas inversiones que estamos realizando y sobre todo estos proyectos, llegamos a todas nuestras viviendas del municipio. También decir que en esto de LIDAE llegamos también a los campos de fútbol, vamos a cambiarle lo que es toda la instalación de alumbrado también, no solo para mejorar el alumbrado, sino el ahorro que conlleva lo que es el alumbrado, porque vamos a bajar la potencia, sabemos que hoy en día todo está por LED y el ahorro es considerable o muy considerable, tengan en cuenta que nosotros estamos con unos alumbrados antiquísimos, que era lo que había antes, por supuesto no se va a criticar por eso, pero sí es cuestión de ya llegar y cambiarlos. En eso en cuanto a los dos campos de fútbol que también entran dentro de estas subvenciones y también tenemos lo que es en ahorro de energía en lo que es en cuanto a la instalación de placas solares. Placas solares tenemos previsto instalar en lo que es en el ayuntamiento, en el edificio total del ayuntamiento, en el pabellón municipal y en servicios sociales de momento. Ya en cuanto se pueda y podamos añadirnos o acometer en otro tipo de subvención o si vemos que la urgencia lo requiere, pues con dinero municipal podemos llegar a instalaciones donde se requiera y donde podamos ver el ahorro considerable que pueda tener el tipo de estas instalaciones. ¡Gracias!